Tiro de esquina para la Academia del Coco Basile Puede ser una de las últimas jugadas del encuentro Lo hace el rapidito para que la tenga con un batir Haciendo razón y está de cabeza ¡Gol! 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 ¡De la Academia! 46 minutos del segundo tiempo Cabezazo de Inisto Daniel Favri Anticipando a propios extraños Le ganó en las alturas a Gutiérrez y a Ruggeri Y venció la resistencia del portero Neri Pompilo Para empezar a festejar, a gritar la clasificación De lo que significa este empate agónico ¡Vamos, vamos! La Academia ¡Vamos, vamos! ¡A ganar! ¡Gol de Favri! ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡A la final! ¡River 1! ¡Rosin 1!